Nada ha terminado todavía. Vamos a comenzar una búsqueda para encontrar a Turgut. Lo atraparemos lo antes posible. No podrá escapar. ¿Y si no puedes atraparlo? ¿Qué pasará con Yusuf? Necesito llevar a la señora Seger a la cárcel para su proceso. Está bien, yo me encargaré. ¡Gracias! Aquí está el líder de los Quirman. Tiene algo que decirte. ¿O no es así, Turgut? Yo lo hice. Yo soy quien te puso en esta posición. Yo contraté a Turgut para meterte en todo esto. ¿Qué significa eso? ¿Por qué harías algo como eso? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Por qué no contestas? Pensé que estabas tratando de separarme de Yusuf. Solo quería castigarte. No hay nada que perdonar, pero... ¿Cómo pudiste hacer esto? ¡Qué clase de hombre eres! ¡No pude ver a Yusuf! Por tu culpa no pude verlo. Gracias a ti me separaron de Yusuf. Te odio, te odio más de lo que te puedas imaginar. ¿Qué es lo que te pasa? ¡Estás loco, en serio! Aún no termina en el interrogatorio de ese líder. Firat, ¿qué pasó? Turgut lo confesó todo. Dijo que abrieron una cuenta bancaria, una línea telefónica a tu nombre, y las usaron para ellos. Acabamos de hablar con el fiscal. Quedas exenta de todos los cargos. Ahora eres libre. Todo está bien, Seher. Debo de darte las gracias. Me salvaste la vida. Te debo a mi vida. No me debes nada. Mejor vámonos. No me debes nada. Vamos. ¿Quieres que te lleve? Muchas gracias por todo. Volví a ser un dolor de cabeza. Me sacó. Gracias.